Música Todos sí, toreros no Todos sí, toreros no Tortura, mi arte, mi cultura 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 Todos sí, toreros no Todos sí, toreros no Estamos aquí todos reunidos para manifestarnos a favor de la abolición de las corridas de toros en el DF Es un apoyo al DF Pero también para iniciar nosotros a protestar por lo que en nuestro estado pasa También las vaquilladas, las novilladas, las polonadas, los embalses en Tlacotalpan Todos estos movimientos que son de violencia hacia los toros Es particularmente para lo que estamos aquí Que la llaman cultura y arte y en realidad es violencia, violencia organizada Pero ahí va completamente cualquier forma de violación a los derechos de los toros Tortura, ni arte, ni cultura Tortura, ni arte, ni cultura Todos sí, toreros no Todos sí, toreros no Pues no es tan bien matar a los toros porque igual que nosotros son seres vivos y merecen la vida y vivir Yo diría que salvaran a los toros porque si respetas, empiezas respetando a los toros, respetas a todo el mundo Si no, pues el mundo no habrá paz, no tendría paz Que no hay que matar a los toros porque ellos son seres vivos como nosotros También tienen derechos para no morirse nada más por diversión ¡Toros sí, toreros no! 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 ¡Toros sí, toreros no!